El PLD se ha fortalecido. Pasó en el 78, pasó en el 83, pasó en el 92 y el PLD ha seguido existiendo. Al preguntarle sobre si hace falta a Leonel Fernández en el PLD, escuchemos lo que dijo. Leonel hace falta en cualquier instancia partidaria. Leonel es un activo de la República Dominicana a quien yo le debo respeto y admiración. Entonces, ¿te aspiras a que vuelva? Sería lo ideal que no se hubiera ido. Sin embargo, el senador Wilton Guerrero minimiza el impacto de la salida del expresidente Fernández y con él decenas de PLDistas, entre ellos miembros del Comité Político y Central. Otras veces ha sido así. Han subido como la cresta de la sola del mar en tiempos de borrasca y después que pasa la tempestad, todo vuelve a la normalidad. Bueno, yo no he visto desmembración del PLD ahora. Yo he visto algunos compañeros que se han ido. Pero en un partido que tiene dos millones y pico de miembros, que se hayan ido unas habitas contadas, eso no es un desmembramiento. Eso es una diarrea que con un laxante y un antibiótico se calma. Para el senador Wilton Guerrero no ha habido un desmembramiento en el partido, sino un grupito que eligió trazar su propio camino. Les informó Carolina Lorenzo.